La constructora Odebrecht encargada de ejecutar la tercera etapa de Chavimochic pretende que se le cancele 30 millones de soles adicionales por fluctuaciones en el tipo cambiario del dólar y este pago sí se realizará. El gerente general del Gobierno Regional de la Libertad, Eduardo Azabache, informó que el pago saldrá del propio préstamo de la cooperación andina de fomento para financiar las mega obras que permitirán la ampliación del proyecto de irrigación. Nosotros apelamos justamente que por ese tipo cambiario y por la inflación se puede reconocer algunos gastos que de ninguna manera son conceptos indemnizatorios, por lo tanto no serían lesivos a la región, sino que estarían marcados en el contrato. El pago de los 30 millones deberá contar con el visto bueno de la Contraloría General de la República. Se paga esto, 100 dólares. Sí, en realidad un informe para poder garantizar que luego durante ya el proceso de suscripción de la adenda no haya una interrupción o una objeción por parte de Contraloría. En realidad ellos no tienen una opinión vinculante, pero nos interesa conocer que estamos haciendo todo en el marco de la empresa. El funcionario regional puntualizó que en el segundo trimestre del año se podrá reiniciar la construcción de la presa de Palo Redondo.